¡TRAP UDA! Entonces, la colaboración entre Ixhor y el Emperador Groom es una anomalía en la historia. Una anomalía que hemos de corregir antes de poder ayudar a combatir a Lord Zed. ¡Vamos, Omega! ¡Acabemos con esto! Por desgracia, he de quedarme aquí. Creo que hablaba conmigo. ¡Crybots al lado norte! ¡Masillas al sur! ¡Elfas, dejan de pegar a los masillas! ¡Mirad! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Concentraos en Ixhor! ¡Mirad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Toma nota ¡Si! ¡Oh sí! ¡Si! ¡Si! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Señora! ¡Suscríbete al canal! 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 Me da igual lo que Grum y Zep te hayan prometido. Siempre serás un segundón. Ya lo veremos. ¡Sable del océano! ¡Quieto! ¡Sable del océano! ¡Modo electro! ¡Así! 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 ¡Toma eso! ¡Así! 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 ¡Cuidado! ¡Así! 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 ¡Mi trabajo aquí! ¡Así! 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 ¡El éxito está! ¡Así! 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 ¡Así!